Raja hasta la muerte, ¿oíste? El tiempo no me da De que no así lo aprovecho Si tuviéramos mal De que no hubiésemos hecho Ay, si un minuto durara una hora Tú y yo pasaríamos una vida sola Baby, a mí me gustaría Que el reloj se toma un descanso Pa' que no se haga de día Y que de comerte no me canso No te aleja aguantar cuando yo te lo meto No hizo nada más, pero quieres que la castigue Chau, chau, chau Raja hasta la muerte, baby Chau, alejando